La señora alcaldesa nos manda a conteros, eso es lo más lógico, pero desafortunadamente el derecho del trabajo no lo puede prohibir nadie, ni el mismo presidente, ni la alcaldesa, ni el gobierno, ni nadie, porque estamos en una situación crítica, no hay mercado, no hay plata, los servicios llegan re caros, el agua llega muy cara, la luz llega muy cara, el gas llega muy caro, entonces nosotros qué hacemos, robar no podemos porque no nos enseñaron a robar. Yo soy vendedor de Madurca, desde el parqueo y ya está. Me llamo Durraja Salcedo y estoy tranquila, gracias a Dios, trabajando aquí en el parque. Llevo varios tiempos aquí en la calle vendiendo porque la necesidad me obliga a estar en la calle. Yo soy mecánico de Ciclacá y aquí estoy básicamente 10 horas acá. Vendedor de Madurca siempre es vivo, independiente, arte y vuelvo. Yo soy vendedor de Madurca, dentro de los paños, colados. Soy de aquí del almacén Namona y pues gracias, les doy bienvenidas a todos mis clientelas que lleguen.